Bueno, muy bien, vamos a seguir con el tema que estábamos tocando y tiene que ver con el crimen de Ángeles Rausson, cambiar el tono. Lo tenemos a Gervasio, me gustaría apelar a vos como psicólogo, para que nos des tu opinión de por qué este caso pegó tanto en la sociedad, por qué tuvo la repercusión mediática que tuvo, más allá de que, como bien indicaban recién, los abogados tuvieron un poco que ver en esto de mediatizarlo como estrategia de defensa. Yo creo que, la verdad que fue impresionante como la angustia, la conmoción social que generó este caso en los taxis, en los colectivos, entonces se hablaba y se hablaba de eso. Yo creo que la cuestión de ese final, tan lamentable, tan cosificante en un lugar como el Seance, fue como una cosa muy simbólica. Yo creo que la sociedad ya venía como muy conmocionada con la crueldad, con la violencia, y ese lugar tan simbólico como fue el Seance, nos dijo, bueno, como si se nos rompe un juguete o un plato, y lo tiramos a la basura, así se tiran las personas. Creo que eso fue un punto en donde tocó el inconsciente colectivo, y realmente todos nos angustiamos sanamente mucho, porque es sano que nos sigamos angustiando frente a este tipo de acontecimientos. Y creo también que esta cuestión de que por muy poquito no fue un crimen perfecto, creo que también nos choqueó a todos como sociedad. No existe. Que el crimen perfecto, es decir, existe la mala investigación. Hay una cosa, existe la mala investigación. Bueno, eso dicen los abogados. Bueno, pero en Argentina hay un montón de malas investigaciones, y hay un montón de casos que quedan. Sí, claro. Pero el crimen perfecto no existe, lo que sí es verdad, el 3% de lo que llega a juicio oral se condena. Claro. Solo el 3%. Eso es porque la instrucción no es convincente. Y porque empiezan a pisar las manchas hemáticas, y porque toma la voz, dame la mí, y fuma un cigarrillo en el lugar del hecho. Se contamina las zonas de crimen. Sí, más allá de toda la seriedad con la cual coincido plenamente en que es todo de buena fe, pero a veces se hace mal. Pero a ver, Gregorio, esta chica, este caso en particular, fue arrojada, o sea, digamos, ese camión de casualidad fue revisado, porque es un poco aleatoria la basura que se revisa. Podría haber pasado... Yo creo que tenía el destino de ser descubierto, tenía el destino de que este hombre sea juzgado, y creo que tiene el destino de que la justicia decida sobre la suerte que va a tener. Pero estoy de acuerdo contigo. Por muy poco, quizás hubiera sido aplastada, no vista... Claro, pasar por esos camiones que no se revisan, porque en realidad se revisa uno, dos, no... Quizás no hubiera sido encontrada en el Siams, y quizás hubiera sido encontrada en el lugar donde tiran la basura, o quizás jamás hubiera sido encontrada. Pero en algún momento, en algún momento de la investigación, quizás Mangieri o la persona que, investigada por el crimen, levantaba el teléfono y decía, Zafé, ¿sabés qué, Zafé? Claro, y por una llamada. Y por la llamada quizás el crimen no hubiera sido perfecto también. Y lo Siams, que decía el psicólogo, y es verdad que la sociedad tuvo un clic, yo creo que la sociedad ese clic lo trasvasó, y ahora al que quieren tirar a la basura es a Mangieri. Y vos sabés que lo que tiene que hacer la justicia es tratar de ponerse realmente el velo en los ojos, y no tirar a la basura a Mangieri, sino darle la condena que le corresponde, ni más ni menos, porque si no empezamos con la ejemplificación, o la condena tiene que ser ejemplificadora. No, pará, si la intentaste abusar, la mataste, femicidio, la tiraste a la basura, bueno, lo que le quepa por cada una de esas cuestiones, pero no lo tiremos a la basura peyorativamente, sino con las armas del código penal. Eso sería lo ideal. Que las tenemos, un juicio justo. Ahora, yo hablando justamente de Mangieri, creo que es otro ingrediente, que hizo que este caso tuviera la repercusión y generara en la sociedad la reacción que generó, porque uno se ponía a pensar y decía, bueno, pero entonces la persona que yo considero casi mi amigo, parte de mi vida diaria, el portero de hace tantos años puede ser un monstruo y lo tengo ahí, ¿no? Sí, la cercanía no es que un adolescente que se fue a bailar y que no regresó, esta cosa de que una chiquita se va a la mañana, al mediodía, y una persona de confianza, generó un estado de paranoia muy grande, por sobre todo en todos los padres de hijas adolescentes. Claro. O sea, generó un estado de muchísima angustia, porque entonces en el mismo lugar donde yo habito puede estar el enemigo, ¿no? Igual Gervasio, disculpame, se había dado también contemporáneamente que hubo tres casos de porteros que fueron también dados a conocer en la opinión pública, uno que había hecho desaparecer una chica dos años antes en el barrio de Flores, y otro que había matado a la señora en una discusión un día X, es decir, concomitantemente hubo tres casos de encargados de edificios que fueron trascendiendo la opinión pública por hechos violentos. Ahora, ¿cómo puede ser que una persona como Mancheri, la que todo el mundo veía como un buen tipo, una persona respetable, casi los vecinos, te diría, ponía las manos en el fuego por Mancheri, en un primer momento, ¿qué lo detona? ¿Tiene como un psicópata adentro, una persona así, en algún momento sale a la luz? Te voy a hablar de la psicopatía en general. A ver, podemos estar hablando hasta las 8 de la noche acá y nunca vamos a atender a la psicopatía, porque a la psicopatía la entiende una persona que está en las mismas frecuencias, entre ellos se entienden, porque están hechos de las mismas sustancias. Es muy difícil que nosotros podamos entender la crueldad, la frialdad y el grado de cosificación que tiene el psicópata de otro ser humano. Así que no lo vamos a comprender. Lo que sí yo te puedo decir es que no existe la persona que es una persona normal, que tiene empatía, que se pone en el lugar del otro y de un día para el otro hace una acción así. Cuando ocurre algo así es porque la psicopatía ya estaba actuando de alguna manera, por ahí no de manera homicida, pero había maltrato, había manipulación, había crueldad de algún tipo hacia la mujer, hacia los hijos, hacia los amigos, hacia la sociedad. A ver... O sea, dan indicios. Sí, sí, siempre están circulando con esa misma frecuencia. Y eventualmente puede haber un acontecimiento que dispara ya una furia o un rapto homicida. Ya lo que se desencadena es otra cosa en donde eventualmente puede terminar una cosa así. Pero no es que de repente... ¿Cómo hacen para engañar a todo el mundo? Bueno, pero esa es la gran habilidad que tienen los psicópatas. Son camaleones. Tienen primero un gran radar para captar la fragilidad. Una persona que tiene por ahí su yo muy erosionado, una persona que está empobrecida en su autoestima, tiene un radar muy bien hecho, un radar ruso sofisticadísimo, en donde captan lamentablemente la fragilidad de las víctimas. Y después el don que tienen es poder disfrazarse vía manipulación, vía falsa empatía, poder... Tienen una gran habilidad para resonar en el campo emocional del otro. Resuenan, pero para manipularla, no para poder sentir y tener sentimientos de amor, de autenticidad. Ese radar, esa habilidad que tienen, los hace grandes seductores. Y por eso que uno dice, bueno, ¿por qué son tan exitosos muchas veces? Bueno, por esa capacidad de manipulación que tienen. Vos lo ves, el tipo es normal. ¿Exitoso puntualmente en este caso? ¿Qué podría hacer? ¿Por qué son tan exitosos? Que por ahí que si no fuese por una cámara de seguridad le hubiera hasta salido bien el crimen. No, no te digo en estos casos particulares, pero vos sabes muy bien que en el territorio de la política, en el territorio de muchas funciones... Cierto grado de psicopatía funciona muy bien. Bueno, lo vemos mucho en los políticos muchas veces, con el grado de agresión que tienen entre ellos. Y después van al corte y como si nada. Tienen una capacidad de disociarse de las emociones, de la violencia muy grande. Ahora, ¿la mujer de Mangieri, por ejemplo, pudo haber sido totalmente engañada o algo de toda esta cuestión tenía que saber? ¿O pudo haber participado en ese procedimiento donde Mangieri intenta esconderla? Pudo haber participado, puede haber sido una persona que también era objeto de maltrato y de algún tipo de psicopatía, o puede ser una persona que quedó muy, muy lastimada y simplemente quedó totalmente impedida para hablar y para participar en un caso de este tipo. Incluso, a ella se ve como muy agresiva, pero con los medios las pocas veces que alguna cámara la pudo haber encontrado. Hace muy poco, las cámaras de América Noticias le encontraron a la salida del penal y prácticamente no quería hablar, agredió al cronista. Se muestra como ante la defensiva constantemente. Sí, es verdad. Está devolviendo de alguna manera lo que nosotros siempre tratamos de preservar, que si una persona es la que hace lo que hace y es reprochable por eso, no toda la familia tiene que hacerlo. Pero acá en el caso de Jorge Mangieri hubo tres aspectos que, desde el momento que se enteró de lo que pasaba, él dijo públicamente, mi señora no tiene nada que ver. Se encargó de repetirlo en reiteradas ocasiones, mi señora no tiene nada que ver. E indudablemente algún indicador pudo haber alterado esa armonía, pseudo armonía, yo no estoy tan de acuerdo con lo que dice Paula, de que era una persona totalmente honesta, totalmente transparente, totalmente incapaz de realizar el mal, porque en el trámite del juicio se ha demostrado mediante testigos que tenía conductas que eran bastante desviadas desde el punto de vista de la sexualidad. No, no, yo me refería a los testimonios de la gente que lo conocía, bueno, quizás superficialmente, pero en el día a día. En el barrio tenía ya dos o tres casos que inclusive era portero, también encargado del edificio de enfrente, por eso pudo haber sacado el cuerpo de Ángeles de una manera bastante tranquila, porque lo veían varias veces llevando buntos y podía pasar desapercibido. Ahora, ya para ir cerrando, estuvimos en comunicación telefónica con Miguel Ángel Pierre y él sostenía que tuvo que haber otro participante en este crimen, él está convencido de que una sola persona no pudo haber llevado a cabo esta muerte. ¿Ustedes están de acuerdo? Yo creo que Miguel dijo recién que él se lo va a llevar prácticamente a la tumba el hecho de que él sabe. La verdad que ya no es más abogado de Mangieri. Yo como padre de familia no me llevaría a la tumba la posibilidad de decirle a la justicia si existió... Una cuestión ética, ¿no? Pero de gentil o de bien y ya no tengo el secreto profesional que violar. Ya no soy abogado. Si vos sabés, Miguel, que hay otra persona, denunciala. Me parece que... Pero no sería embarrar la estrategia de los abogados que continuaron el trabajo. Pero ¿cómo seguís viviendo si vos sabés que hay otra persona más que mató a esta chica? Yo por último, si me permitís, más allá de Mangieri, te había pedido pasar un aviso parroquial. Sí, 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 por supuesto. Porque Gregorio está siguiendo el caso, defendiendo a los damnificados por el accidente ferroviario de Temperley, ¿no? Estamos consiguiendo los subsidios para toda la gente que ha tenido un problema en Temperley. Lo está proveyendo la provincia de Buenos Aires. Cualquier persona que haya estado, que se haya lesionado, que se comunique con la provincia de Buenos Aires, que cualquier sea el tipo de lesión psicológica o cortes o físicas, va a tener la posibilidad de por lo menos tener una cobertura. Porque mucha gente, en general, las tragedias ferroviarias son trabajadores, personas que no tienen recursos. Bueno, te quería pedir este aviso parroquial para que todas las... Y utilizar este espacio también para que toda la gente pueda saber que se puede acercar y que puede tener este beneficio. Muchísimas gracias. Están en libertad, ¿no? Tanto el maquinista como el... Sí, una cosa de locos. Esto es otro tema, ¿no? Porque en realidad, hoy estábamos conversando con él respecto de lo que era ONCE, de lo que fue Castelar, ¿no? Y toda la historia. Fíjate que estos dos venían realmente, con perdón de la palabra, boludeando. Pasaron tres semáforos que realmente le decía que tenía que cortar. Uno venía con música en sus oídos, es decir, que no podía escuchar, al tipo le decía pará, pará. Y el otro se venía prácticamente escondiendo. Yo creo que ya estamos superados de negligencia, de impericia y de casualidad. Creo que estamos en el medio de lo que son los sindicalistas ferroviarios, Omar Maturano, etcétera, que son quienes están detrás del negocio del tren y no pudieron hacer nada. Nada justifica que sea mal el trabajo, ¿no? Y matar gente. Y con las consecuencias puede tener ni siquiera el pésimo sueldo que pueden llegar a estar cobrando. Yo estoy seguro que algún día le va a llegar a Don Corleone su Elionez y estoy convencido de que a Omar Maturano le va a llegar. Bueno, pero disculpame, pero volviendo al tema anterior para no perder la conversación con Miguel Ángel Pierri, él sin querer, cuando hablaba telefónicamente con nosotros, dijo dos aspectos que fueron realmente lo que ocurrió en el hecho. La primera parte de estrés, desorden y de alguna manera mucha ansiedad y la segunda parte más pensada, más diagramada, más estructurada, que era el conocimiento que tuvo Mangieri con respecto al reciclaje de la basura y cómo se transporta un cuerpo. No iba a ser un crimen perfecto por muchas razones. No solo porque no se hubiera encontrado el hecho, sino simplemente porque realmente hubo muchos indicadores, no solo él con la angustia que le pesaba cuando se autoincriminó, sino después los otros elementos que también fueron importantes. Perfecto. Bueno, Carmelo, Gregorio, Dios, muchísimas gracias por haber venido. Gracias por haberme invitado. Feliz día del padre de mañana a todos, lo reitero. Para ustedes también. Dante, feliz Carlos Dalbón. Ahí está, aprovecha, aprovecha, muy bien. Aprovecha eso. Bueno, muchísimas gracias. Yo no puedo decir porque tengo cinco, termino mañana de ser otro. Está bien, está bien. Bueno.